Es una frase que se usa en inglés, normalmente dice That can't be true Que quiere decir You cannot be serious Eso no puede ser cierto Pero realmente estamos queriendo decir Tú no puedes estar serio O hablar seriamente Como los ecuatorianos dicen Hable serio pues That can't be true Se diría en inglés We use couldn't O could not To talk about the past Y hablamos De could not Abreviado para referirnos Así como nos Referimos a can't En tiempo presente Igual usamos el mismo verbo en tiempo pasado Couldn't O could not Pero en este caso no va junto Se va separado Could not Ejemplo We knew it could not be true We knew it could not be true Nosotros sabíamos Que podría no ser cierto O no ser verdadero He was obviously joking Él estaba obviamente bromeando He could not be serious He could not be serious Él no podría hablar en serio Habilidad 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 We use can to talk about someone's skills or general abilities Cuando nosotros hablamos acerca de habilidades en alguna persona O de cosas que ésta puede hacer También usamos can Positivo o negativo Y en esta De esta manera Cuando lo usamos Puede ser En positivo O en negativo She can speak several languages These are the samples She can speak several languages Ella puede hablar varios idiomas He can swim like a fish He can swim like a fish Él puede nadar como un pez They can't dance very well They can't dance very well Meaning that they cannot do some dance move very good Significa ellos no pueden bailar muy bien También se puede decir They cannot dance very well Continuamos con can We use can to talk about the ability to do something at a given time, in the present or in the future Can We keep on going with can You can make a lot of money if you are lucky It's a novel sentence You can make a lot of money if you are lucky How can you make a lot of money if you are lucky Tú puedes ganar o hacer mucho dinero si tienes suerte Es una frase que se usa comúnmente en inglés No es que sea verdad Esa es la frase que se usa o la van a escuchar comúnmente Otra Help, I can't breathe Help, I can't breathe Ayuda, ayúdenme No puedo respirar They can run, but they can't hide Escuchen esta They can run, but they can't hide Ellos pueden correr, pero no se pueden esconder Could, now we use could And here are the samples We use could to talk about past time You see, we use could to talk about past time How Usamos siempre could para hablar del tiempo pasado She could speak several languages Repitiendo al mismo ejemplo que teníamos con Can She could speak several languages Ella podría hablar varios idiomas They couldn't dance very well They couldn't or they could not dance very well Ellos no podrían bailar muy bien Permission We use can to ask for permission to do something But remember, could is more formal and polite than can is See, we use can to ask for permission to do something But I like you to remember that could is more formal and polite than can Usamos quien para pedir permiso para hacer cualquier cosa Pero deben recordar que could es más formal y más educado que can Can Ahora seguimos con can y damos los ejemplos These are the samples for can Can I ask a question please Can I ask a question please Puedo hacer una pregunta, por favor Can we go home now Can we go home now Podemos irnos a casa ahora Ya podemos irnos a casa And I like you to remember In English we always use please Aunque en esta frase no hemos agregado please por favor En inglés es común o se debe casi siempre usar please a menos que sea una orden Y que usted tenga o esté las posibilidades de dar esa orden Could the same samples as it was on top but we're going to repeat them here But now we're going to do it in the past tense Could I ask a question please See the difference in how it sounds It sounds more polite and more like more educated Then if we use can we use good Could I ask a question please Or the other one is Could we go home now Could we go home now Entonces en esta se escucha un poco más educado Escuchen Podría, podríamos o podría preguntarte una Podría hacerte una pregunta por favor O la otra Podríamos irnos a casa Ya Can y could Espero que hayan entendido la diferencia de can y could I hope you have understood the differences between them And now you know it's only one verb And that verb is called can And it will be one is the past When we say could So those are the differences between can and could And I'd like you to remember to review the books And to go back on each lesson So you can learn and speak very good We are so excited for you to keep on going And the process of learning this language Have a nice day and enjoy the next lesson Quiero darle las gracias por haberse suscrito a este canal Y también por darle siempre me gusta a cada uno de mis videos Si tienes preguntas del inglés, cualquier pregunta, contáctanos Con gusto te ayudaremos Con gusto te ayudaremos To have To have To have Is a verb That you know in Spanish Known as Haber O tener El verbo to have Es haber y tener En español Aquí lo que tenemos que hacer Es acostumbrarnos a reducir Estos dos verbos a uno Ahora En el primero le he puesto el to Para indefinir el verbo Ya sabemos que los verbos Tienen un significado cuando tienen el to Que es infinitivo To have Tener Have Tiene Take Tome Y to take Tomar Make Haga To make Hacer Give Da To give Dar Go Va To go Ir Do Haga To do Hacer Espero Espero que esto haya quedado claro Lo hemos hablado en las lecciones anteriores So we are going to speak about these verbs in this lesson Later on in the second lesson we are going to give more examples about it We call these the lexical verbs because the important part of the meaning is taken out of the verb and put it into the noun We call these the lexical verbs because the important part of the meaning is taken out of the verb and put it into the noun ¿Qué significa esto y por qué se les llama así a estos verbos? Bueno, porque la parte importante del significado se le saca al verbo y se le introduce al sustantivo Vamos a explicar en los siguientes ejemplos Por ejemplo We took a shower Para decir Me di Una ducha En español decimos me voy a dar una ducha En inglés se dice I take a shower En el tiempo presente I took a shower En el tiempo pasado Tomé una ducha Voy a tomar una ducha Voy a tomar una ducha O me voy a dar una ducha Se dice I am taking a shower I am Or I am taking a shower What it means in English is I showered In other words You can always say I showered En otras palabras puede decir Yo duchado Para decir Me he duchado En inglés se dice Yo duchado I showered Que quiere decir Me duché She had a drink She had a drink Ella Ella Aquí se usa este verbo que no tiene significado al español si lo traducimos literalmente Porque dice Ella ha tenido una bebida Drink es bebida To drink Beber She had a drink Ella ha tenido una bebida Para decir Ella Se ha tomado O en inglés She drank something Ella vivió algo She drank Recuerde el verbo drink To drink Es un verbo irregular Y el pasado es drank 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 She had a drink She drank Something Algo Cualquier cosa Recuerde que para pedir comida o cosa relacionada a la bebida we use had Usamos el verbo haber o tener En vez de como en el español que se dice yo quiero Continuamos con los ejemplos We often put adjectives in the front of the noun Que significa esto? Que comúnmente nosotros ponemos adjetivos al frente del sustantivo Ejemplo I took a cold shower Yo tomé un frío baño Recuerde que esta es la manera como se habla inglés O podemos decir en tiempo presente Voy a darme un baño fresco I am taking a cold shower O I am taking a cold shower Diga entonces Tomé un baño fresco Fresco I am taking a cold shower Fresco I am taking a cold shower He has tomado una bebida refrescante Y muy rica She had a nice refreshing drink Convertido Desfigurado